¿Qué tal gente? Y aquí terminando el año, quería darle las gracias a toda la gente que me ve ahí en TikTok hermanos, bendiciones para todos y decirles unas palabritas, sin ustedes yo no estaría aquí en este momento por todo el apoyo que me han dado en los videitos, sus corazoncitos, sus comentarios positivos los comentarios que me llegan al Instagram, sus mensajitos de apoyo, las bendiciones y todas esas cosas motivan a seguir en esto, yo empecé hace un año del año pasado, he estado dos años aquí en TikTok y la plataforma me acogió bien y la gente también y nada, decirles que hace un año atrás también tenía dos cuentas una me la cerraron con 30.000 seguidores y la otra me la cerraron con más de 50.000 seguidores y en enero de este año decidí crearme una nueva cuenta, empezar de cero, no importó y le fuimos dando, dando contenido a la gente y se lo tomó muy bien igual había comentarios malos pero nada, yo me quedo con lo positivo siempre y nada, si no esté todo esto yo no lo hubiese podido lograr, darle las gracias a todos los que me apoyaron me fueron a ver a Twitch, me dieron una oportunidad y nada, yo acepté eso y quise arriesgarme a contar mi experiencia de vida y lo que me gusta hacer y nada, a veces las cosas hay que tomarlas por bien o por mal y si funciona bien y si funciona mal, así que darle las gracias a toda la gente que le gustó mi contenido este año y me fue a apoyar a mi plataforma que es Twitch, Youtube, entre otras redes sociales y dejó un granito de arena ahí para poder tener lo que están viendo aquí a continuación gracias a toda la gente que fue a apoyar, que estuvo, que se rió, que participó en los streams y disfrutó de mi contenido y nada mi gente, bendiciones para todos recuerden que tienen que tomar lo bueno y lo malo de las cosas porque todo pasa por algo y tan bien o tan mal como sean las cosas tienen que aceptarlas y seguir adelante luchando y dándolo todo siempre mi gente así que nada mi gente, bendiciones para todos y disculpen si digo mucho esa palabra pero es que ya la tengo pegadísima así que no sé, y nada, esto es un logro para mi y bacán, que les haya gustado yo edito mis videos, yo hago mis cosas y nada mi gente, bendiciones para todos y los quiero mucho a todos gracias por todo el apoyo que me dieron este año aquí en TikTok y en las otras redes sociales bendiciones aquí chicos y chicas Kimbers a la vela, Nicolás Kimber chau chau, los quiero, gracias